La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, confirmó la firma del contrato a través del cual la industria de licores del Valle proveerá a la fábrica de licores de Antioquia 7 millones de litros de alcohol extra neutro para la producción de licor. De acuerdo con la mandataria de los Vallecaucanos, este era un contrato que la fábrica de licores de Antioquia tenía con Brasil y representará para el departamento ingresos por unos 32 mil millones de pesos. Bueno, nosotros en esta época no todo podemos pensarlo frente al COVID y lo que nos ha afectado teníamos que mirar hacia otros horizontes, tenemos que pensar en cómo podemos fortalecer la economía de nuestras empresas y por eso hoy tenemos la gran noticia de informarle a los Vallecaucanos que acabamos de firmar el contrato con la FLA, que es la industria de licores de Antioquia en la cual a través de nuestro socio estratégico en la industria de licores del Valle que es Ambiocón, vamos a producir 7 millones de litros que le vamos a vender a la industria de licores de Antioquia que van a representar un contrato de 32 mil millones para nuestra licorera y para nuestra empresa Ambiocón, eso es muy importante para el Valle del Cauca. De acuerdo con la gobernadora Clara Luz Roldán, el contrato representa un voto de confianza para la industria de licores del Valle. Era un mercado que la industria de licores de Antioquia tenía con Brasil y que como lo hemos dicho Valle compra Valle, Valle apoya Valle, este es un negocio que Colombia apoya a Colombia Antioquia comprándole licor al mayor productor de Colombia que es el Valle del Cauca, es una excelente noticia para nuestro departamento. La industria de licores del Valle le vende alcohol extra neutro a los departamentos de Cundinamarca y Tolima y espera expandir esta unidad de negocio a otros productores de licores del país.